conocido a mi mente para que termine capítulo 9 de hoshinoko si son dos recuerden naciones completas en cortes ediciones ni audio distorsionado en patrón link a la adquisición sonada lo que pasa que este episodio espero que les guste en la que aqua es otra cosa no quiero flashbacks no quiero nada para atrás me mera ruby wow wow loco está con las garras esta pelea eso es un ogro por lo que está pensando loga yo voy a imaginar que ese es el doctor ya que tiene los las gafas es que no entiendo por qué no debería mi amargura mi tristeza y las voy a usar ahí lo mata no de dónde sale esa electricidad esos efectos visuales imagino que todo el mundo está ahora mismo en shock en shock ella me curó no 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 ¿Qué es eso? ¿Y la cura? Uy, 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 no, uy, no. Ese Westy fue cuando murió ella, eh. Exactamente, ese mismo momento. Imagina que está viva o algo así. Imagina que está viva. Uy, uy. Va a llorar. No jodas que va a llorar. No jodas que va a llorar. No jodas. Wow, loco. Wow. Wow. ahora es la cana que conocen pues claro, es otro personaje ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¿Un video es que grabar? Pues sí ¿Dónde estuve exactamente? Uh, cambió, cambió actitud Lo hiciste bien Se estaba haciendo pasar por Wow ¡Wow! Para el punto de cambiar todo. ¡Ok! Estudian. Ah, no. ¿Pero? ¿Majero que sí, pero? No. No. Hablo de Aqua. Algunos logran destacar por su belleza. Con las reinas de belleza. Ahí está el ojo raro. No. Aqua. Aqua. ¿No? 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 Es como todo el mundo sale, eh. Yo sospecho de él. No sé por qué. ¿Qué? Cuando el del próximo alco. Prueba de Goa. ¿Qué tú me acabas de decir? ¿Qué tú me acabas de decir? ¡Probada de N de Toitos! Oye, van a ir presentando a los personajes. Oye, van a ir presentando a los personajes. no, 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 no. El oeste, dios mío. Ahí quedó. Todo el mundo gritando. ¿Quién falta? Todo el mundo, ¿verdad? Ah, se cayó uno ahí, está aquí, tío. En el final. Claro que había que destacar. Ay, Dios mío. Se baja el telón. Sali bien. Porque entre medio no hay nadie. Simbolizando el manga, simbolizando el guión. Este tipo peinando, se debe la... El diablo. Bueno, pues sí, ya estudió todo. Le hace falta la prueba de él. Ya se emborrachó. Gaseosa de jengibre. Acá se encarga de las carnes, como siempre. Toshiro, 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 Toshiro. Otro que estaba en... De ese viejo, no creo. De ese viejo, no creo. Ex-alumnos de una escuela de teatro que querían su propio club para actuar. Está entrevistándolo literalmente. Toshiro, 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 Toshiro. ¡Oh! Toshiro, 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 Toshiro. ¡Oh! No, si es una chica guapa, ¿a quién le sirve? Qué suerte el chisme. ¿Eres diabólico, pero bueno? Debe ser fácil. Hey Chen, despeguense, aquí no queremos gente. Apenas 20 años. Divinidad para la chica guapa. Qué mala que haya sido aquí. ¿Cómo que hacen? Mi hijo. Oh. 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 ¡Hey! ¡Hey! Algo ha que ver con eso. No te duerma, necesitamos información. Hay que sacar la información. ¿Qué? Una prueba de DNA. ¿Qué tú me estás diciendo? 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 Rubi y Aqua no son los únicos que andan en este... ¿Tú te imaginas que ahora él le explique todo lo que está pasando? ¿Verdad? Sí, este tipo. Inekawa, como sea que se llame. Nunca ha conocido a su padre. Y es huérfano, como acaba de decir. No lo conoce. Agua le explica su situación. Ah, yo era hijo de tal persona. ¿Tú te imaginas que Inekawa también le entre esa cosa, ese ser de venganza? Aunque no fue hacia él. Pero como que caiga en juego. Como que quiera también unirse a Agua. Ustedes me entienden. En esta venganza. Eso estaría... Eso nada miente. Y esa fue la reacción a el capítulo 9 de Hoshinoko. Si son dos. Espero que les haya gustado. No olviden de compartirlo. Y suscríbanse siempre. Sayonara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!